Va sacando Santana, Santana tira para la bandera, la bandera para Santana, allá trepa, corre, viene sobre la punta derecha, anda al centro, Balboa, le roba la pelota, Balboa, no se puede creer, no se puede creer, cuando el arquero Roche, después del centro que había tirado, el futbolista Santana despejaba, y ahora va a la contra de Nacional, lo puede pagar caro defensor, va para el Puma, el Puma, el Puma, el Puma, pide Fagundes, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma, ¡Gol! De Nacional, el colo, 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 Ramírez, lo que perdonás allá, lo pagás acá, le robó a la pelota Balboa cuando tuvo el arco a disposición, salió la contra tricolor, mal parado el violeta, el rebote de Rossi, no perdonó el colo, casi un calco, lo pasó en un área y en la otra, con la diferencia, es que Ramírez la mandó a guardar, y a los 30 minutos, en la primera pelota que toca el goleador, la manda a guardar, Nacional 1, Ramírez, defensor 0 en el Francine. ¡Qué bien le hace esto al colo, Ramírez! El cambio de frente, desde la izquierda a la derecha, buscando allí la posición del Puma, la jugó hacia el medio, y le pegó ahí el colo, Ramírez, como venía, para de esa manera vencer, tras el rechazo del arquero, a la valla del conjunto de la Internacional de Ventaja, y si llega a conquistar estos tres puntos, son de oro, ¿eh? Señores, carta de presentación del colo Ramírez en el partido, entró hace 30 segundos y en la primera pelota que va a buscar, termina mandándolo al fondo del arco. Una pelota que era, para que gritara el gol defensor del rol esférico Balboa, recuperó a Jonathan Rodríguez, abrió notablemente al medio para que después la pelota derivara para el Puma Rodríguez, invadió por derecha, centro, atrás, remata el arco, rebote de Rossi, y no perdonó el colo para que no se le suponga ventaja. Es otro golazo del Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!